El hedor proveniente de desechos putrefactos, mosquitos, cucarachas y otras plagas que penetran a sus hogares mantienen preocupados a los moradores de ese sector capitalino. Debido a la problemática, la señora Lucía Green, paciente diabética e hipertensa de 68 años, narra que durante las noches se desvela junto a su familia. Si hay días que uno quiere salir corriendo de aquí con ese bar. En igual situación se encuentra su vecino, Félix Taveras, un árbitro de boxeo que quedó desempleado por la pandemia, pero ahora tiene una mayor preocupación. Y es que sus nietos se han enfermado por las constantes picaduras de mosquitos. Es un desastre, uno no aguanta tanta picada de mosquitos que se producen aquí, además de sapos, ramas, todas esas cosas. Los moradores en Cuesta Hermosa temen que el fuerte hedor les afecte las vías respiratorias y aseguran que parte de la contaminación se debe a que empresas y viviendas de la zona vierten residuos de heces fecales en el arroyo. A veces no estamos cuidando quizá del COVID, pero entonces uno respirando ese olor, ese mal olor, uno no puede estar tranquilo entre la casa. El asesor de Haceo Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional informó que la cañada se encuentra intervenida por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, que realiza trabajos de saneamiento. Hace la extensiva hasta Isabel Villa, ya ha terminado todo el recorrido de Arroyo Hondo y terminando la cañada cerrada hasta el río Isabela. La cañada cruza por las comunidades de Villa Helena, Arroyo Hondo III, Cuesta Hermosa I, Cuesta Hermosa II e Isabel Villas y desemboca en el río Isabela, donde llegan los desechos. Los residentes esperan tener una solución definitiva a esta problemática. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.